¡Adiós! Un trago de licor, y después salir a andar, por las calles sin parar, el mar irán a andar. Nada es muy bello el mar, nada es muy bello el mar. Ayer anduve todo el día buscando una disco fuera. Pero me fue mal, no encontré ninguna, y me senté en la calle a descansar. Entonces me fui a la farmacia y me encontré algo para mis nervios. Pero me dio sueño, es que... ¿Cómo estás, joven? Linda facha. Perdón, perdóneme, me interesa mucho la polera con ventilación que tiene usted, esa parte de ahí. Sí, me la regaló una polola porque dijo que yo te aspiraba mucho. ¡Sí! ¡Ay, niño, por Dios! ¿Se sintió cómodo aquí? Mire, un poco perturbado porque... ¿Por qué? A ver, cuénteme, confiésese aquí, de cara al país, dígalo todo. Mira, quizás a ti te parezca un poco rara mi actitud, pero... Es que es impropio pedirle calidad a la gente en estos días, cuando el mundo entero se esfuerza por coordinar los individualismos y extraer del absurdo general un sentido colectivo. Aquí va a quedar la grande... Aquí va a quedar la grande... Este... Ya, po. Veamos cuánto vale el show, po. ¿Usted es garzón? No. ¿Pero cómo decía ahí que era garzón de un restaurante, señor? Trabajo de... Trabajo de garzón, pero soy artista viejo. Ah, ahí está. Porque... Perdóneme, pero... Esto es un poco de show. Cuando usted va a la mesa y dice... ¿Querí un choco o no? Sí, así se hace, ¿no? Vamos a ver cuánto vale el show. Vamos a poner humor a esto. Vamos a partir con Don Enrique. ¿Cuánto es este show? A ver, usted que es múltiple, dibuja, pinta, escribe... ¿Qué más hace? Es cuentero, dice. Ah, no. En realidad es bien cuentero, dice. Es cuentero y hace teatro y es actor también. ¿Qué más hace? Es karateka. Es artista de tiempo completo. Y con perseguidora. Que yo sepa el karate no tiene nada que ver con el arte. Muchísimo, por supuesto. Para mí no. No, no. Sin karate uno no podría sobrevivir. No, claro que sí. No, sí, tiene mucho que ver. Los artistas necesitan el karate. Para defenderse de los admiradores. Sí, yo tengo un tío que es karateka y es súper artista y se me ha olvidado. Neruda era karateka. Eso usted no lo sabe, ¿cierto? Paul Hammer, ¿cierto? Que Neruda era karateka, practicaba artes marciales. Claro, sí. Y la Mistral, ¿para qué decir? ¿La Mistral también? La Mistral, famosa. Mire, hay un episodio que usted no conoce. Cuando la Mistral se encuentra con Juana de Ibarburú, la gran poetisa uruguaya, se encuentra en Montevideo y tienen un duelo, se van a las manos. ¿Y quién cree que gana? ¿Quién cree que gana? La Mistral. Porque sabía cómo tomar, cómo tomar a la otra. Bueno, mire, usted que es pintor, ganece este libro respondiéndome esta pregunta. Dos pintores chilenos que tienen prestigio internacional. Ni una palabra, señor Capriles. Ya, este libro es suyo. Dos pintores chilenos que tienen prestigio internacional. Asesinan. Roberto Asesino, sí, muy bien. Ya. ¿Y el otro? Viva. Dalí. No, viva. No, Dalí no es chileno. Picasso. No, Picasso tampoco es chileno, es español. Claudio Viva. ¿Ha escuchado usted hablar de Claudio Viva? No. No. Bueno, ya. Le voy a dar, por las patas que tiene, le voy a dar el libro de regalo. O sea, está bueno. Si quieren, si quieren. Me recordó, no sé, maestro Capriles, ¿qué le parece? Tiene una, vagamente me recuerda a este mexicano, este que canta bolero, que se hace así, ¿cómo se llama? Luis Miguel. Luis Miguel. Tiene una cosa de Luis Miguel. Sí. ¡Qué nivel de mujer! ¿A Juan Gabriel lo encuentra parecido? Bueno, es lo mismo, sí. Sí, sí. Ahora, ¿qué más se le puede decir? Tiene una gran seguridad escénica derivada a lo mejor de su inseguridad de fondo, de su falta de sensibilidad frente al prójimo. Tiene una buena seguridad escénica. Y canta más o menos, más o menos mal. Seis mil pesos. ¡Seis mil! Háblale a Marcela. Gracias, Leo. De nada, Paloma. Súper potente. Mira, le presto los pantalones por Hammer. Sí. Sí, yo te vi con los pantalones rojos y dije eso, igualito a Leric. Pero me encantó. Me encanta Leric. Me encantas tú también. Me gustó porque cantaste como poseído. Cantaste como súper penetrado con lo que estabas haciendo. Y me encantó además tu quinesi, tu modo de hacer, tu modo de moverte, que es peculiar, particular y único. ¿Sí? ¿Perdón? Pe... Pe... Ah, peculiar. Peculiar. ¿Sí? Puede asemejarse a alguna otra palabra, pero... ¿Cuál palabra? Peculiar significa algo bien preciso. ¿Perdón? Significa cuidado, eso dicen, sí. Significa que es contradistinguido a otras, a otros gestos. Seguro, seguro. Y me encantó. Me encantó porque lo tienes absolutamente asumido, esta kinesi, esta manera de ser, esta manera de actuar, de estar sobre el escenario, y aparentemente no sobre el escenario, sino que normalmente tú te mueves así. Eso me encantó. Te voy a dar veinte mil pesos. Veinte mil, veinte. Signos, signos de movimiento, de movimiento, de movimiento, de movimiento. ¡Opina! Es Eric Bollhammer. Es una canción famosa, loco, que salió de este programa. Y está postulando al Grammy, ¿cachai? De la Roma Pars, ahí. Vamos. Hace muchos años, en Grecia, caminaba un día un filósofo, y vio a un árbol, tres mujeres que colgaban ahorcadas de ese árbol. Y dijo, ojalá todos los árboles dieran esos mismos frutos. ¿Cuál fue el filósofo que dijo esto? Te puedo dar tres alternativas. Sócrates, Platón, Anaxágoras, una cuarta, o Diógenes. Sin más no recuerdo. Parece que fue Maturana. ¿Maturana? Sí, es verdad, porque dicen que Maturana es la encarnación moderna de Diógenes. Así que, en ese sentido, estaría muy bien. ¿Es surrealista el señor, cree usted? No, es formidable, o sea, un gran artista, diría yo. Un gran artista. ¿Por qué? Porque tiene toda la ductilidad, la locura, la artista. Dicen que no se puede ser artista si no hay un nivel que bordea la locura y él la tiene. Una blandura neuromuscular desatada, al borde de la nadidad, de lo amorfo absoluto. Y un estilo despreciativo, casi inédito en Chile. La canción es interesante, una canción fragmentada, anárquica, pero que él, con su ductilidad y su relajamiento y su dominio de las pausas, va creando toda una jalea armoniosa, muy extraña y entretenida. 18 mil pesos para este mundo. ¡18 mil! Y dice, signo de movimiento, de movimiento, de movimiento, de movimiento, de movimiento. Susana Palomino. Jorge, dijiste cuando te preguntó Leo cómo te había sentido, dijiste perturbado. No te vi perturbado, al revés. Te vi que estabas en tus anchas, que te sentías comodísimo. Incluso pudiste perturbar al resto, a nosotros. Fue un verdadero show y como este es... ¿Cuánto vale el show? Te voy a dar... ¡Oh, esto es la mañana diferente! ¡Ja, ja, 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 ja! Veinte mil pesos. ¡Veinte mil! Pégame la espalda, loco, si no no paro más. Pégame la espalda. ¡Cosa nuestra! Esta lo pasará cuando se entrega la última opinión. Bueno, de acuerdo con la Marcelita, yo creo que él es un hombre peculiar, un hombre diferente. No te vas a ir por loco, si es malo. Tiene una cosa simpática. Ahora, hablando de música, tú podrías hacer las dos mil canciones con esta misma melodía, ¿no es verdad? Porque la melodía se repite, y se repite, y vuelve, y va, y va, y va. Entonces... ¿Qué hable? Un momento. Lo que pasa es que tengo entendido que hay un tipo, un tal Johan Sebastián Bach, que hizo más que yo, pero yo cuando tenga más tiempo voy a hacer más también. Pero distinto compás. ¿Por qué tú no viniste a presentarte como un show de humor y no de cantante? Bueno, yo había podido venir la de minimador. A ver. Dale, dale. ¿Ok? ¡Nos metadales! ¡Maestro Gortina Nº1! ¡Ah! ¡Nos metadales! ¡Sí, dale! 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 Amigos, en esta ocasión voy a presentarles a la jamás nunca antes visto, y a la extraordinaria, y a la quizás esta sea la primera vez que también se pega, ¡Marsalita Alzara! ¡Buena! ¡Buena! ¡Al fin apareció uno! ¡Eh! ¡Aquí está! ¡Signo de movimiento! ¡De movimiento! ¡De movimiento! ¡Signo de movimiento! ¡De movimiento! ¡De movimiento! ¡Pasa el agua! ¡Tienes! ¡Tienes! ¡Te tengo cachahí! ¡Este gallo sí que es peligroso! Usted no es modelo ni mexicano, ¿no? Ya, menos mal, ya. Siga, ahí te lo pasa el agua. Tiene mucha personalidad, y yo creo que tiene una simpatía, ¿eh? Bien natural. ¡Diez mil pesos! ¡Diez mil! ¡Diez mil! ¡Te ganaste setenta y cuatro! ¡Lucas! Ana Paulina López, que alguna vez tuvo un pololo como este señor, está entregando el dinero a nuestro concursante. O impedir el sufragio de las mujeres. En plantel, en rechazo al proyecto de modernización de las universidades estatales. De esta forma, la salud de la UBB, cuya movilización se extendió también al campo chillán, manifestaron su rechazo al proyecto del Ejecutivo. Este es un paro que nuevamente se ha hecho, un amparo y una toma que se ha hecho con el apoyo, esta vez, de los funcionarios no académicos de nuestra universidad. Por la inercia del gobierno a querer conversar y discutir sobre una ley que nosotros encontramos que es discriminatoria y que no soluciona los problemas de fondo de la universidad del Estado. Paro contó también con la adhesión de estudiantes de las universidades católicas de la Santísima Concepción y Santa María C. de Talcahuano. El modelo esencial que los estudiantes deberían tener en toda la universidad.